que tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción villano anti llano visa rap music session número 51 y no paro de frotarme la mano porque ya sé que esto va a estar tremendo villano anti llano realmente no escuché absolutamente nada de su música sé que es una cantante de puerto rico así que vamos a ver qué onda eso a ver que el flow citó sobre todo que tienen un flow como muy bruto allá así que vamos a ver qué onda visa ya encima me gustó mucho como planteó esas previews no de hacerle escuchar a gente en españa creo y le regalaba como tickets para su show me gustó mucho esa esa movida y fue muy gracioso también o sea es como que vio reacciones en vivo y eso me pareció muy interesante así que la próxima sería genial que la que mande un pedacito antes a los que reaccionamos y que haga un clip con todos nosotros reaccionando al pedacito no sé la tiré de visa la tiré capaz que la miras capaz que no pero yo la tiro bueno vamos a ver qué qué onda esto villano antillano visa rap music session 51 que si tengo lo que si meto la presión si tú no puedes conmigo más la mía que si ya tengo de que si me tiré con tu gato mala mía que si vengo a tu motor vengo desde el malecón si no entiendes lo que digo mala mía santa rosa vayamos mi niña de corazón si no aguanta calentón mala mía la mía soy una tenista de cachando punto con su bola por el insta alma de poeta la nueva gabriel a mí una puta tómica soy una terrorista cuando cierro un beso lo dejo de terapia ya dije que no cabrón no me invita están en la fila pero no están en la lista dale visa explotame la pista la mía la muñeca la abraza como del de madel si no quiero contigo no me tiré a mí el alojo y villana mucho gusto yo me apel la jennifer la anistón aquella la rachel una vampireza soy una sanguinaria carmina la de tiria soy inmune a tu plegaria yo soy la principal y tú la secundaria yo soy la principal de esta secundaria yo soy la la secretaria no estaba a nivel para ser mi adversaria mira como ha visto cállame la indumentaria para mí no hay vacuna soy como la malaria punto entre no no soy parte de tu post y no cuero contigo negativo estoy post y yo solo te busco cuando quiero mis dosis a ver a ver por dios que dura tres minutos y ya estoy re loco qué bueno armó toda una base de trap que me gustó por el hecho de que es súper electrónica o sea es una base de trap pero saliéndose un poco de los audios convencionales de trap y eso me encanta porque también hace que hay una marca registrada en visa de la calidad de los audios y el low y lo que patea ese bombo que es una locura que es una locura realmente me quedo muy sorprendido por la calidad de audio que logra y me gusta mucho el hecho de que cada bombo te parte la cabeza y eso es buenísimo eso es buenísimo y hacia sumándole a eso el bajo y las programaciones que mete con los teclados que son una locura y me gustó mucho como ella ya entra en la pista y entra ya además me gusta porque entra como marcando no marcando territorio y todas estas interacciones con visa no al volverlo como esta base más electrónica más arriba y está mortal que le queda bien todo o sea en cuestiones flow que le quedan muy bien las dos bases y o sea ya para esta altura no sé capaz que cambia otra vez no sé no tengo mucha idea pero me gustó esto de cómo las va alternando realmente para darle mucha dinámica a la base me gustó el pom 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 que los marcó con los bombos que creo que eso patea hermoso y está buenísimo que lo haga y la rompe villano antillano no la conocía creo que hay que reaccionar realmente o sea necesito reaccionar a su música me parece que puede estar muy interesante así que vamos a ver qué onda vamos a seguir vamos a seguir a ver qué onda esto qué manija no quiero a mi dos y si no lo cabrón que si meto la presión si tú no puedes con mi melodía que si vengo pesadita que si ya tengo tetita si me tiré con tu gato mala mía o sea grave si no entiendes lo que digo mala mía santa rosa vayamos mi niña de corazón si no aguanta calentón mala mía ¡mía! llego la que descabrona la que los encabrona llego la gotcha llego la cabra so cabrona aquí todo y todo es serio no creemos nada de broma ¡oh! lo que suena ese tambor A ver, para un poquito Visa por Dios Eso fue un Ese tambor Loco Super pesado además El bombo, el tambor, todo Que bueno, me encanta Que sean tan no eclécticos Las cosas, me vuelve loco Me vuelve loco que también A la vez le quede bárbaro este ritmo Está todo tan bien producido Loco, que bueno Que bueno haber escuchado esto Todo el mundo Todo el mundo Quiero un pedazo de mi pastel Perdí en el mar La muñeca, la abraza Si no quiero contigo no me tires a mi cel A los yo soy villana, mucho gusto Yo soy mapell La Jennifer, la Janiton Aquella, la Rachelle M-A-L-A-M-I-A E-A Mala Mi-A M-A-L-A-M-I-A E-A Mala Mi-A Mala Mi-A Mala Mi-A M-A-L-A-M-I-A Mala Mi-A E-A Mala Mi-A E-A Ehh Es como miízimo ¡Qué bomba! ¡Qué bomba, loco! ¡Qué sesión diferente! La instrumental se basó totalmente en un audio súper electrónico. No hubo absolutamente nada, digamos, por lo que yo escuché, no hubo nada grabado aparte, digamos, acústico, ni guitarras, ni nada. Puramente así dance y de party. Toda la última parte era el dance de los 90, pero con esos teclados. ¡Hermoso! ¡Hermoso realmente! Pero me gustó mucho, loco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que, además, que nos traiga, por lo menos a mí, una artista nueva que pueda conocer! Capaz que las Visa Rap Session últimamente estaban como con muchas figuras bomba, ¿no? Súper conocidas. Y está buenísimo que alguien como yo conozca ahora a Villano Antillano. Y seguramente vamos a reaccionar en algún momento otra vez a ella porque me parece una locura. Así que, nada, tremendo, loco. ¡Tremendo! ¡Qué calidad de audio, sobre todo! ¡Qué bomba! Así que, no, como siempre, estoy como re hypeado. La voy a escuchar 4.542 veces más. Y las cuento. Pero bueno, si les gustó, denle like, comenten lo que tengan ganas, vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta, ahí estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a mi canal, que hay mucha gente que ve los videos contra suscripta. Para ustedes es un click, para mí es un montonazo para seguir creciendo. Estamos ahí nomás de los 100k. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!